He pensado bien Los pelados con salsa Hoy te damos la clave Para que hagas tus compras Ahorrando lo grande Tus puntos full extra vas acumulando Y en tus próximas compras La mitad vas ahorrando Y vamos gozando Full extra es la salsa Que te hace bailar Panamá ya lo sabe Con full extra ahorra más Panamá